El compromiso del presidente municipal Antonio Gali es apoyar a las mujeres ya que representan el 52% de la población de la capital y es por eso que se han realizado diferentes ferias de empleo donde se han ofertado hasta más de mil vacantes, así lo comenta José Antonio Galifayat, presidente municipal de Puebla. El Ayuntamiento de Puebla, por medio del sistema municipal DIF, se incorpora a este exitoso programa a través del esquema peso a peso con el gobierno del estado. Lo hacemos en cumplimiento a un compromiso que establecí durante la campaña con las mujeres que habitan este municipio y que hoy son beneficiadas al recibir este crédito para abrir un modesto negocio. Amigas y amigos, la única posibilidad de alcanzar una ciudad de progreso es generando las condiciones para que las mujeres participen en la economía municipal. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio.